¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Juguemos con... ¡Bien! Juguemos en... ¿Cómo están? ¡Bien! Oigan, vamos a hacer un video nuevo. Nuestros amigos suscriptores, estamos aquí en una plaza para buscar huevos de pascua. Es bien fácil y sencillo chicos. En esta área, en todo este parque, hay más de 250 huevos. Entonces, hay que buscarlos muy bien, están en todas partes y cada huevo tiene un premio. ¡Ojo! Hay tres huevos que tienen un premio sorpresa, ¿sale? Busquen muy bien los huevos y al final les entrego su premio, ¿sale? ¿Están listos chicos? ¡Sí! ¿Y se ganó saben? Bueno, oigan. Vamos a buscar todos. Recuerden, hay tres premios, ahí los tengo. Nada más hay tres huevos que tienen un premio especial. Entonces, busquen muy bien. No se vayan a empujar. No peleen. No nada, ¿sale? A la calle, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. El juego empieza en... ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! Venga chicos, busquen muy bien, busquen muy bien porque... Están en todos lados, ¿eh? ¡Venga Jerónimo! Hay más de 250 huevos chicos, busquen muy bien. Busquen en todas partes, arriba de los árboles. ¡Venga! 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 Los dos! Busquen, busquen, busquen. ¡Miren ahí hay uno! ¡Aquí estoy ahí! ¡Aquí estoy ahí! Todos, todos los que pueden encontrar ¡Ahí está! ¡Ahí está que yo! ¡Corre, Iván! ¡Se te cayó uno! ¡Aquí estoy ahí! 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 ¿Listos? ¡Sí! ¡Venganse! ¡Aquí estoy ahí! 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 ¡Aquí estoy ahí!